Producciones Al Blyer y Ara Récord, el monstruo de la música llanera, se unen para promocionar a Jean-Louis Oropesa. Con su primer trabajo discográfico, no puedo estar sin las dos. Mi vida, cuánto te quiero, cuánto te quiero, no sabes cuánto te amo. Ay, Sanito, es de larga duración, también trae temas como un poco de ese llanero. Maestro que está tocando, jale la comentereza, que aquí está este cantador presentando en la palestra. Cuando llora un hombre, me dicen que un hombre no llora por una mujer. A purellano y parranda, ahí les va a los parranderos, ya se prendió la parranda. A mi vieja. Era imposible que no te sacara un tema, por homenajearte mi vieja con tinta del corazón. Señor locutor. Gracias, señor locutor, por transmitir para su dial música venezolana. Y guayabo inclemente. Cantinero nuevamente. Amigo mío, llene mi copa de vino. Jan Luis Oropesa, talento joven con calidad de exportación. ¿Qué tal mi gente? Les saludo Jan Luis Oropesa. Muchísimas gracias por el apoyo a mi primer trabajo discográfico. Se pega, porque se pega. ¡Dele llano!